Nacional recibirá a Santa Fe con la necesidad de una victoria, pero que una semana mala en resultados en la que empató de local ante Real Cartagena y perdió de visitante frente al Boya Cachicó. Nacional tiene 22 puntos y todavía no tiene asegurado su tiquete para los cuadrangulares. En las cuentas de los verdes no cuadra lo hecho en casa. Un equipo clasifica solamente ganando de local al octagonal y por ahí no se ha hecho, entonces es de hacer un partido importante. A pesar que está en el cuarto lugar Atlético Nacional ha perdido 10 puntos en el Atanasio. Como estamos jugando local y no como jugamos el otro día, lo más seguro que vamos a ganar. La tranquilidad de ser invencibles por fuera se perdió frente a Chicón, por eso de ahora en adelante tienen que cuidar muy bien el juego frente a su público. En el Nacional le falta juego, sí, pero crea siete situaciones de gol y prácticamente no le patean al arco. Y cuando uno consigue eso, los ganan los partidos. Y como si fuera poco, a la Casa del Verde llegará un visitante necesitado y ansioso. Santa Fe es un gran equipo, con grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico, pero sabemos de que son tres puntos, de que hay que pensar en ganar o ganar, no hay otro resultado. Los hombres de Ramón Cabrero no pueden confiarse del ahorro, porque a estas alturas del torneo los que están abajo comenzarán a presionar con puntos.